Esta edición de Impolíticamente Correcto es en crudo sin bumper y absolutamente nada porque tenemos algunas primicias de último minuto que compartir con ustedes y la primera de ellas es que hoy entrevistamos a Agustín Laje y confirmó algo que nosotros revelamos o planteamos o recordamos quizás hace uno o dos meses atrás cuando dijimos que ya Agustín Laje previo a su debate con Farid y Raful uno o dos años atrás había venido a República Dominicana me parece que en el año 2016-2017 en una visita que pasó inadvertida y uno de los pocos programas que visitó fue la Z101 y allí se dio quizás el único debate hasta ahora que ha sostenido Agustín Laje en nuestro país en el cual las cosas no fueron un terreno tan fácil que se yo tan prístino para él ya que le tocó fijar diferencias nada más y nada menos que con Álvaro Arbelo la enciclopedia humana quien quizás ya hace mucho tiempo que no está en su prime pero se la puso difícil a Agustín Laje Agustín confirmó testimonio personal su debate histórico en torno a las dictaduras de América Latina con el señor Alvaro Arbelo eso pasó y este jueves a las 7 de la noche vamos a estrenar esa entrevista de poco más de 30 minutos con Agustín Laje en donde también habla un poco de José la Luz pero lo importante es que todo aquel que pensó que cuando un servidor dijo Álvaro Arbelo y Agustín Laje en buen dominicano se pegaron eso pasó, eso no me lo inventé yo como tampoco nos hemos inventado nada de lo que usted ha escuchado en esta plataforma pero por primera vez ustedes van a escuchar de la voz de uno de los protagonistas de ese hecho histórico en la comunicación que lamentablemente la Z101 en donde no están haciendo su trabajo bienvenido Willy están que se yo escuchando a Bob Marley por allá y la emisora con un tal Bienchi ahí que bueno el punto es que ese debate ellos se lo fumaron el único episodio histórico en donde un elemento de la intelectualidad dominicana hizo un papel por encima de lo decente frente a Agustín Laje y Willy y Bienvenido que no están en eso se lo fumaron y nadie sabe de eso tuve que, modestia aparte, venir yo con mi memoria histórica de la comunicación a recordar eso y nadie me lo creyó pero ahora se confirmó en esa entrevista Agustín Laje va a compartir sus testimonios con ustedes pero ese no es el tema de este corte no, yo estoy aquí en un estudio donde un colega porque me enteré de una primicia y dije, caramba, déjame grabarla déjame compartirla con la gente señores, escuchen bien el tema de la bendita barcaza aquí tienes algunos resultados y Google que no sabe de ese tema por Dios el tema de la bendita barcaza esto se está complicando y no duden ustedes que en cualquier momento el presidente Luis Abinader tenga que dirigirse a la nación y hablar de ese bendito tema tengo aquí un primer, digamos, approach una primera acción de la sociedad civil para sacar a la bendita barcaza del río Sama miren señores, el Instituto de Abogados de Abogados para la Protección del Medio Ambiente INSAPROMA presentó una denuncia ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente yo no sabía honestamente que existía una Procuraduría Especializada para temas del Medio Ambiente en contra de la empresa Seaboard Transcontinental propietaria de la barcaza del río Sama por violar varios artículos de la ley 6400 sobre medio ambiente dije que este era un primer acercamiento de la sociedad civil para enfrentar este tema porque yo le voy a poner tan solo dos puntitos en donde se revela y se deja ver muy claro si está o no en juego el ecosistema del río Sama como tal y de la zona colonial señores, esa barcaza que está ahí para operar necesita combustible adivinen ustedes a por donde se transporta ese vendido combustible si por encima de las aguas del río Sama y usted me va a decir a mi que eso no compromete la salud de esas aguas que eso no impacta en el medio ambiente pero además está el tema de las turbinas que hay que enfriarlas con agua del río Sama pero cuando esa agua vuelve al río yo me pregunto vuelve en condiciones que garantiza que ese ecosistema no se va a deteriorar a mi eso último no me queda claro pero ahí hay solo dos elementos con los cuales usted tiene mucha tela por donde cortar ahora esto no se trata quizás de que cierren el negocio S aunque caramba habría que revisar esas dos resoluciones una del Ministerio del Medio Ambiente en el año 2019 y la otra del Ministerio de Industria y Comercio una de ellas le da categoría a esta empresa para vender energía que es la del Ministerio de Industria y Comercio y la otra es no es un permiso es una renovación pero se aprovechan de la bendita renovación para traer otra barcaza y yo vuelvo a preguntarme y es que Punta Catalina todo este tiempo ha estado pintada en la pared porque de repente en esta ecuación esa barcaza es tan indispensable como Punta Catalina o cualquier otro proyecto similar para mantener el sistema eléctrico ahora el punto es que no puede ser que si de repente en República Dominicana a la sociedad civil digamos se da el consenso de que tenemos que devolverle la sanidad al río Osama no puede ser que por dos contratos que se hicieron en el pasado gobierno cuando incluso el mismo Francisco Domínguez Brito le había cerrado el permiso de operación a esa barcaza y luego vino otro ministro y lo que hizo fue que no solo le dio la renovación sino que le permitió operar otra barcaza que está en camino por eso es que digo que en cualquier momento no se sorprenda usted si este tema de la barcaza entra en el catálogo de temas conocidos de contratos y cosas raras que se destaparon sobre todo en el segundo gobierno de Danilo Medina y les tengo otra primicia el mismo ministerio de medio ambiente ya va a comenzar a digamos a meter mano como se dice en las calles en ese tema porque entre otras cosas también no podemos olvidar que hay un compromiso del Estado Dominicano de un pago de 926 millones de pesos al año que eso es lo que se garantiza en la resolución aquella que presentamos del ministerio de industria y comercio en la gestión del compadre de Temisocles Montaz el señor Stokasimov en esa gestión con esa resolución es que se avala ese tema de esos 926 millones de pesos que tiene que pagarle el Estado Dominicano a la Seaboard Marine Corporation la empresa que maneja esa barcaza que repito viene otra en camino y yo no sé si la sociedad dominicana se va a dejar encaquetar esa otra barcaza ahí operando con una capacidad instalada similar a la de Punta Catalina o sea que estamos condenados a que el río Sama se mantenga de forma sempiterna contaminado usted opine la de Punta Catalina